¿Qué tal Adri? ¿Estás con los deberes? Sí. ¿Tienes mucho? Sí. Bueno, deja el móvil, ¿vale? No te entretengas. Vale, bien. Hasta ahora. Mi redacción es de mi familia. Mi familia es bastante grande. Mamá dice que las cosas sencillas son más complicadas en una familia grande. Por ejemplo, guardamos las galletas ricas en el armario arriba del todo, para que no se gasten el primer día y las repartamos entre todos. En mi casa, la puerta siempre se está abriendo y cerrando. Entramos y salimos. Y mis padres se convierten durante unas horas en los mejores choferes del mundo. Aunque en mi familia somos muchos, el beso y las buenas noches nunca faltan. Asociación de Familias Numerosas Zona Norte de Madrid. Juntos somos más fuertes. Lasulta Pérez Más Chorimes Norte de Madrid Juntos somos más fuertes. Gracias.